Bueno, en la mitad de año, pues sí, la afluencia de usuarios ha crecido. Estamos ya alrededor de los 13.500 usuarios ya con respuesta. Y con una respuesta en la que se da un 80% favorable al usuario. Y también, bueno, pues hay algunas quejas de personas que su indignación es mayor inclusive que la presión por deber. La indignación de cómo se les trata, de cómo de alguna manera también es tipo de difamación al pegarles por allí en las puertas de sus casas cartulinas o repartir volantes. Esto, todo esto ya está prohibido. Inclusive se puede ya sancionar. Las nuevas reformas de la ley o reforma financiera le da autoridad a Conducep para poder intervenir en estos casos. ¿Han intervenido o cuántas? Ya lo estamos haciendo. ¿Cuántas? Hablando así con honestidad, estamos en trámite por allí y deben ser unos 14, 15 aquí. Es que tienen que ir bien fundamentadas. Se tienen que llevar las, los, pues sí, las pruebas. Ahora, la gente que es perversa busca cómo escabullirse. Simplemente no mencionan la institución a la que representan. Esto se está subsanando que en las nuevas disposiciones se le está pidiendo que pongan a la vista de todos los usuarios los nombres de los despachos que son contratados, la razón social del despacho y el domicilio del despacho. ¡Gracias!